¿La corto? ¡Espera! ¡Ya le he tomado una ceniza! ¡Vale! ¿La cortamos así? ¿Una que tenemos formados los bolsillitos? ¡Ven, Maite! ¡Ele! ¡Hola! ¡Espera! 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 ¡Todavía no! ¡La cortamos así! ¡La cortamos la otra tira! ¡Si yo ya noté! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y atamos! ¿Cierto? ¿Por qué no digo yo para mí? ¡Sí! ¡Yo lo sé! Pero ya lo dejo así. Yo creo que la le... la le... la le... la le... la le... la le de... la le de... la le de la le de la le de. La le de la le de. ¡Sí! 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 Gracias.